De regreso vamos a empezar el ejercicio 9 y esto estamos ahora en la referencia de un segundito 1204 en el ejercicio anterior habíamos hecho el ejercicio 8 y les voy a mostrar que si le doy doble clic al ejercicio 8 abre Pro Tools, abre aparentemente todo y da la impresión de que no sucedió nada y esto saca mucho de onda. Ahora recordemos que al final del ejercicio 8 lo que hice fue cerrar las ventanas cosa que no tengo abiertas es una manera rápida de verificar esto es pasarnos a la ventana de edición o a la ventana de mezcla o simplemente dar comando igual del teclado numérico para alternar entre las dos. A partir de este ejercicio vamos a hacer el ejercicio 9 una alternativa que te da el libro es que le des save y file save as y ahora este ejercicio lo cambiamos al ejercicio 9. Pero les quiero mostrar que si hacemos esto y si me voy al escritorio tengo dentro de la carpeta del ejercicio 8 también tengo el 9 y esto puede llegar a confundir un poco. Entonces voy a hacer un mini hack aquí y este ejercicio 9 le voy a dar file save copy in le me llevo todos los audios todo todo el contenido y lo voy a mandar al escritorio nada más que ahora se va a llamar ejercicio 9 y entonces así voy a tener una carpeta nueva completamente nueva con el ejercicio. Lo que no hay que confundir aquí es que el ejercicio que tengo abierto es el 9 que está dentro de la carpeta del 8 por lo tanto voy a cerrar esta sesión si voy a guardarla y ahora voy a abrir la el ejercicio 9 alternativa para todo esto podríamos abrir nuestros ejercicios del 101 irnos a la carpeta de los ejercicios completos abrir el 8 renombrarlo como 9 tenerlo en el escritorio en algún otro lugar y trabajar el ejercicio 9. Entonces bueno ahora sí voy a abrir el ejercicio 9 correcto y vamos a ver qué nos piden hacer aquí de lo primero que nos solicitan es cambiar el valor del grid y el valor del grid lo vamos a poner en un cuarto aquí arriba tenemos el grid y dice grid de un cuarto aquí podemos poner el grid es decir la rejilla en cualquiera de estas notas o pueden ser minutos o segundos como tú quieras aquí le puedes cambiar la referencia de tiempo y en este caso vamos a poner las notas de un cuarto para qué para que estas líneas azules que vemos aquí arriba cada una de estas líneas nos dice que es una nota de un cuarto y si estamos en el modo grid como en este caso cada vez que tú te muevas con tu mouse vas a irte o con el selector vas a hacer selecciones de una nota de un cuarto entonces esto es muy práctico para siempre atinar el lugar al que vamos miren esto en la figura 935 de la guía de estudios te ponen que el grid es igual que el notch aquí yo a propósito lo tengo diferente para que vean que no necesariamente tiene que ser igual ok bien vamos a editar el voiceover esta es la referencia 2205 y se acuerdan que hicimos una memoria para ubicar el inicio del voiceover aquí está entonces vámonos a esa memoria también podemos abrir nuestra ventana con command 5 numérico y le damos clic al voiceover start ahí estamos en el voiceover start que de hecho podríamos con slip moverlo y desplazarlo un poquito más a la derecha lo que quisiéramos pero vamos a dejarlo así y regresamos aquí a grid y le doy clic en voiceover start ok como este es el inicio del voiceover y si se acuerdan voy a regresarme a hacer esto me voy a ir al inicio y le doy un tabulador para irnos exactamente al inicio y luego aquí hicimos un voiceover start como esto ya lo habíamos hecho antes hace hace en el ejercicio pasado yo quiero recortar todo lo que hay aquí a la izquierda ok en este caso nos conviene tal vez seleccionar desde el principio para acá pero también tenemos una opción de edición que dice trim clip start to insertion es decir desde el inicio hasta donde tengo mi punto de inserción quiero eliminar todo esto hay un truco que tal vez no lo explicamos tanto en este nivel pero con la tecla A del teclado numérico siempre que tengas activo esto esto de aquí debe estar activo para que funcione si apretas la tecla A se borra todo lo que está a la izquierda de tu cursor y si apretas la tecla S se borra todo lo que está a la derecha del cursor entonces en este caso puedo usar la tecla A para eliminar lo que está antes nos recomiendan cambiarnos al modo slip en la figura 936 y con el grabber con la mano con el grabber nos dice que seleccionemos el clip que se llama el único clip que está en el fire effects entonces aquí tengo el fire effects le voy a dar clic voy a cerrar la ventana de las memorias y que llevemos este clip a donde está la marca de sun bake ok hay una línea amarilla voy a darle un poquito de zoom out y aquí se ve de manera muy sutil una línea amarilla a la cual puedo llevar esto entonces yo puedo arrastrar esto hacia la derecha y ponerlo ahí vamos a ver si queremos llevarlo exactamente ahí no tiene que ser exacto dice aquí la referencia pero nos sirve muchísimo tener una línea amarilla que nos indica cómo queremos poner esto entonces lo podemos poner al inicio o podemos poner este punto álgido o alto de la onda para que suceda exactamente en donde está la línea vertical ok entonces vamos a ponerlo tal vez un poquito más así y vamos a escuchar esto ahí está como un sonido de fritanga entonces vamos a poner esto para acá y ahí se puede poner a gusto del cliente para escuchar esto nos dice que le quitemos mute al canal de fire effects que fue justamente lo que hice hace rato tip si esto está en mute y el canal está seleccionado puedes apretar shift s o shift m o algún otro para activar entonces shift m puede desactivar el mute ahí le di dos veces por eso apareció la doble m ok salvo la sesión comando s ahora le damos clic en grid le dimos clic slip para poder mover esto libremente si estás en grid y quisieras mover esto libremente como si estuvieras en slip ahí te va un tip mientras estás en grid puedes apretar command y mover esto libremente ya no está restringido por el movimiento del grid como en este caso ahorita solté el command y ahorita estoy apretando command y ahí se nota déjenme cambiar de nuevo a las preferencias y el caster lo voy a poner en este modelo de aquí para que se vea un poquito más decente fíjense cómo estoy apretando command y entonces en este momento si esto estoy seleccionándolo y estaba en grid con command mientras apriete command se vuelve totalmente flexible y me quita las restricciones de grid eso podrías usarlo también en vez de en vez de pasar el modo slip recordemos que f1 f2 f3 y f4 nos permite cambiarnos al modo grid ok déjenme ver si en mis preferencias de aquí del caster puedo mostrar todos los keystrokes ahí está f1 f2 f3 y f4 ok entonces si quiero pasarme al modo grid podría poner f4 muy bien vámonos a la figura 937 nos piden cambiarnos al selector selector en modo grid ok y con el selector nos dicen que hagamos una selección en la batería en drums desde el compás 16 hasta el 18 ahí tenemos varias opciones podríamos cambiarnos de minutos y segundos a compases y luego simplemente seleccionar me voy un poco más a la derecha aquí arriba veo que está el compás 16 y si estoy en grid en cuartos yo puedo seleccionar del 16 al 18 también podríamos cambiar el grid a compases enteros y es más fácil seleccionar todos los compases pero aquí lo voy a dejar en un cuarto y otra manera muy exacta de poner esto en un lugar específico es irnos a los numeritos del start y decir quiero ir desde el 16 tabulador por ejemplo o enter pero en 16 enter y luego me voy aquí quiero que termine en el 18 enter y con esto hago una selección de dos compases también podríamos ir solo al 16 y luego aquí poner dos compases y también me seleccionar estos dos compases en el canal de la batería los colores varían un poco entre la figura de esta figura 938 y lo que tengo acá pero no importa esta es la duración de dos compases mientras hacemos esto queremos extender la selección también al canal del bajo y de la guitarra y de beat wave es decir hacer esta selección hacia abajo ok tal vez porque vamos a recortar algo nos recomiendan aquí pasarnos al modo shuffle ok entonces para bueno antes de hacer esto del modo shuffle voy a darle shift clic aquí abajo shift clic shift clic entonces estoy seleccionando los mismos dos compases pero a lo largo de otros canales voy a volver a hacerlo del 16 al 18 otra manera de lograr lo mismo es darle comand clic al canal y como tenemos activo el botón de vincular el track y la selección cuando tú le das clic a la al encabezado de los tracks también se selecciona esto o una tercera manera sería seleccionar del 16 al 18 y luego shift clic en los canales para seleccionar todo un rango ok muy bien después de esto nos piden pasarnos al modo shuffle para qué porque seguramente vamos a querer borrar esto déjenme hacer un pequeño zoom out vamos a borrar esto y como estamos en modo shuffle fíjate muy bien lo que va a pasar se eliminó todo esto y todo lo que estaba a la derecha se recorrió voy a volver a hacerlo y comando z town loop y ahora voy a darle delete borrar y entonces todos los clips que estaban del lado derecho se hace un corte se recorre todo a la izquierda porque así es como funciona el modo shuffle y regresamos al modo grid y en el modo grid también puedo darle f4 si quisiera perdón este es f3 f4 para regresarnos al modo grid muy bien entonces usamos shuffle para quitar parte del audio después de esto le damos doble clic al zoomer para que para volver a regresar la vista y que se extienda horizontalmente que tengamos todo a la vista activamos el selector está selector activado y ahí llegamos a la figura 939 de la referencia 2206 estoy pasando ahorita la referencia 2207 estoy dando referencias malas todos es 1207 1206 perdón ando aquí medio confundido pero bueno ustedes agarrarán la onda no este el ejercicio por cierto voy a regresar el ejercicio 8 no 9 perdón empieza en la referencia 1206 04 y pues 1205 206 etcétera entonces bueno son con referencias de 1206 1207 ahora estoy en la 1207 y como en todos los ejercicios nos va a pedir limpiar un poquito le doy return para irnos al inicio tal vez puedo poner los canales de tamaño correcto dejar sólo los canales seleccionados que yo quiero o ninguno de ellos tal vez incluso podemos poner esto de tamaño pequeño y le dimos doble clic a la lupa para acomodar todo de manera horizontal nos piden darle return escuchar y todo el rollo entonces pues bueno esto lo vamos a dejar pendiente esto lo puedes hacer tú en tu sesión lo que hicimos fue acomodar este efecto para que quede en la marca o en donde muy cerca de la marca y el voice over start le quitamos el inicio para que quede un espacio en blanco entre otras cosillas sale recordemos lo mismo de que no basta cerrar las ventanas comando ese para salvar y voy a cerrar en este caso la sesión de pro tools y como ya no voy a seguir trabajando ahorita en el pro tools también voy a cerrar totalmente pro tools y le voy a dar quit pro tools en este caso puede ser comando q y con eso creo que no comando q estoy cerrando el pro tools y con eso terminamos este vídeo de la del ejercicio 9 sale espero que les sirva y bueno perdón que me vaya tan rápido pero es más fácil que ustedes regresen el vídeo y lo vean con calmita y esto nos sirve de referencia para estudiar y prepararnos para la certificación sale que tengan un muy buen día nos vemos en el próximo vídeo